Música Bueno, en este video como dice el titulo les voy a mostrar como hacer un jardinero reciclando un yin Para empezar vamos a marcar una linea horizontal recta debajo del tiro del yin para indicar donde hay que cortar Música Una vez que tenemos las dos partes vamos a buscar las costuras que tienen las piezas de los jeans Y vamos a seleccionar una para abrirlo completamente Esto hay que hacerlo con las dos piezas Música 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 Gracias por ver el video. 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 Use un solo bolsillo y el otro lo guardé para reciclarlo con otra prenda o transformarlo en algo. Gracias por ver el video. Y... 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 Acá lo que hice fue cortar la pretina a la mitad y la acomode sobre la pieza espalda para que cumpla la función de correas en el jardinero Acá hice mis ojales para pasar los botones, yo les hice una costura alrededor pero no es necesario porque como es jean los hilos aguantan en su lugar y quedan muy bien Este es otro detalle que le quise agregar y es pintar los botones con un esmalte para que sean iguales Acá hice un dobladillo sobre toda la parte inferior del jardinero pero de igual forma se pueden usar otras técnicas más originales como rasgar el jean hasta que salgan todos los hilos como de este estilo Todo esto igual depende del tipo de jean que tengan y la cantidad que les haya sobrado ¡Suscríbete al canal! Acá seleccioné el lugar donde quería ubicar el bolsillo Pueden agregarlo en donde quieran hasta incluso puede tener dos bolsillos De cualquier forma les va a quedar muy bien ¡Suscríbete al canal! Y así es el resultado Es muy fácil y quedan muy lindos Espero que les haya gustado y que les haya parecido útil esta idea ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!